Hola boceteros, yo soy Jape y os voy a enseñar a dibujar a Julia de la película Luca. Lo primero que vamos a hacer es dibujar un círculo como este, una cosa así de grande, ¿vale? No sé si lo veis bien, pero más o menos así. Y a continuación vamos a sacar de aquí una rayita, así que se va abriendo, porque en este lado haríamos lo mismo, ¿vale? Dos rayitas que según van llegando al círculo se estrechan y según van bajando se abren. Vamos a imitar un poco a una A mayúscula, una cosa así, ¿vale? Como si fuera esto, una A mayúscula, un triangulito aquí y dos rayitas horizontales. Después vamos a añadir aquí como una curvita parecida a una C, ¿vale? Invertida. Y luego a continuación vamos a dibujar aquí una, dos, como si esto fuera un tres, y tres rayitas curvas, ¿vale? Luego aquí haremos más o menos lo mismo, una, dos y tres rayitas curvas. A continuación vamos a dibujar en este lado una curvita así, y aquí otra curvita así. Ya más o menos estáis viendo que se ven los brazos, las piernas, un poco del pelo, y ahora vamos a continuar con algunos detalles. Por aquí vamos a marcar una línea como esta que estáis viendo. De esta línea vamos a sacar una curvita, y por aquí vamos a sacar otra y otra. Una vez hecho esto, aquí marcamos una curvita, otra curvita, y esta curvita que cerraría por aquí. Esto evidentemente ya quedaría fuera. Y aquí vamos a dividir el gorro, que esto es el gorro, con dos rayitas y una aquí en medio. Hecho esto, vamos a sacar de aquí una línea curva que viene por aquí. Y aquí vamos a dibujar un óvalo, y aquí otro óvalo, que serán los ojos de Julia. Por aquí vamos a dibujar la boca, que sería una curvita así, y por este lado una ceja y otra ceja. Si veis, por ejemplo, que aquí el círculo queda un poco exagerado para una cabeza, pues nada, con esta línea perfilamos. Pero ahora vamos a continuar con el cuerpo. Vamos a dibujar aquí una línea, esta línea la vamos a retocar, borramos aquí un poco, y aquí vamos a hacer una línea, otra línea aquí, y otra línea así. Y en este lado vamos a hacer como un circulito, así, y ahora aquí abajo vamos a añadir una línea y otra línea. Hacemos aquí otra doble línea, y aquí vamos a hacer estas líneas para la parte de los pies. Aquí hacemos una pequeña línea horizontal, una curvita y otra curvita. Aquí otra y otra. Y una, dos, una y dos rayitas. Fijaros que ya tenemos hechos los pies. Aquí vamos a poner un pequeño círculo, y esto lo vamos a estrechar, ¿vale? Así. Y ahora aquí una línea, otra línea, y vamos a dividir en una, dos, aquí una, dos, una y dos, y aquí en el cuello otra curvita. Bueno, en este lado haremos dos rayitas, aquí como un rectángulo, y aquí otro rectángulo. Bueno, no sé si lo veis bien todo, pero ahora con un rotulador de estos, bueno, escolares, este es de Ioto, vamos a entintar y a cambiar algunas cosas, por ejemplo, los detalles de los dedos. Vamos a empezar por aquí, aquí que se vea un poco los dedos, ¿no? Esto así, subimos, y aquí la oreja, por este lado el pelo, así, ¿vale? Y ahora aquí vamos a poner alguna rayita para que se vea que esto es como un poco de arruga de la camiseta o la playera, como lo llamáis en vuestro país, ¿vale? Y hacemos esa otra raya. Por aquí una raya horizontal, ¿vale? Por aquí. Y por aquí vamos a intentar que esto sobresalga un poquito. Así. Y así. Perfecto. Bueno, a continuación vamos con la cara. Así. El pelo. El flequillo. Y así. Por cierto, si tenéis alguna duda que no haya explicado en el vídeo, ponedmelo abajo en los comentarios y intentaré, pues, solucionaros esas pequeñas dudas que puedan surgir a la hora de dibujar a Julia. Hacemos estas líneas. Y ahora vamos con el detalle de los ojos. Aquí le vamos a añadir un brillito. Así. Y la boca. Bueno, faltan las líneas de la camiseta, pero las vamos a dejar sin entintar porque prefiero hacerlo directamente con el color naranja para que quede ya un poquito más como un estampado, ¿no? Bueno, ahora voy a borrar el lápiz y empiezo con el color que lo vamos a poner marcha acelerada para que lo veáis mucho más rápido. Vamos allá. Vamos allá. ¡Gracias! ¡Gracias! Y bueno, aquí tenéis el resultado final. Si os ha gustado este tutorial, dale like y suscribiros a 365 bocetos. Por cierto, ya sabéis que abajo en la descripción del vídeo os dejo los materiales que uso y bueno, espero también ver y leer alguno de vuestros comentarios. Yo ya me despido y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Gracias!